Y desde los Ramones, Nuevo León Silpenco, Leandro Río Viejo Ay, ay, ay Cuando estabas conmigo, por Dios que me esmeraba Quiere dártelo todo y que nada te faltará Pero tú te marchaste, buscaste en otra parte Los lujos y riquezas que yo no pude darte La vida es muy curiosa, pues me cambió la suerte Hoy tengo todo aquello que no pude ofrecerte Pero tú sin embargo te has vuelto una cualquiera Me dicen que te han visto vendiéndote a quien sea ¿Cuánto dinero vales por cuánto tú te vendes? Tu amor no me interesa, más quiero ser tu cliente Pa' ver si has mejorado y sigues siendo ardiente O solo andas por eso, o solo andas por eso No más por el billete Por tu dinero vales por cuánto tú te vendes Recompré tus besos, hoy va a ser diferente Te haré lo que te gusta, te acostaré en billetes Si veo que has mejorado, si veo que has mejorado Ya tienes otro cliente Y se juntó la clientela mamacita Ahí le vamos La vida es muy curiosa, pues me cambió la suerte Hoy tengo todo aquello que no pude ofrecerte Pero tú sin embargo te has vuelto una cualquiera Me dicen que te han visto vendiéndote a quien sea ¿Cuánto dinero vales por cuánto tú te vendes? Tu amor no me interesa, más quiero ser tu cliente Pa' ver si has mejorado y sigues siendo ardiente O solo andas por eso, o solo andas por eso No más por el billete Cuánto dinero vales por cuánto tú te vendes Recompré tus besos, hoy va a ser diferente Te haré lo que tú quieras, te acostaré en billetes Si veo que has mejorado, si veo que has mejorado Ya tienes otro cliente Te haré lo que tú quieras, te haré lo que tú quieras Te haré lo que tú quieras, te haré lo que tú quieras